...parroquial Virgen del Rosario. La institución educativa parroquial Virgen del Rosario fue creada por la congregación de las Madres Dominicas de Nuestra Señora del Santo Rosario, de Asti. El 4 de marzo de 1977, por resolución electoral conal 0650. El 26 de febrero de 1986, se logró la ampliación del primero a cuarto grado de educación primaria. El 16 de enero de 1990, se autorizaba la ampliación de servicios educativos, del quinto al sexto grado de nivel primaria. El 1 de marzo de 1993, se apertura el primer y segundo año del nivel secundaria. Y el 8 de julio de 1994, se autoriza la ampliación de servicios educativos del tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria de menores. Actualmente la institución educativa parroquial, con 46 años de vida institucional, continúa bajo la promotoría de las Dominicas de Nuestra Señora del Santo Rosario. Y la dirección, a cargo de la madre, Isabel Cristina Figueroa Tawada, trabajando conjuntamente con docentes comprometidos en su labor pedagógica, buscando alcanzar la formación integral de los alumnos, cultivando en ellos el amor a Dios y a la patria. Nuestra misión es brindar una formación integral a niños y adolescentes que proceden de hogares carentes de medios necesarios para su superación personal, de manera que sean capaces de afrontar los metos de una sociedad competitiva, cambiante e impregnado de valores cristianos, reflejados en el carisma y la espiritualidad dominica. El 7 de octubre de cada año celebramos nuestro aniversario para recibir homenaje especial a la Santísima Virgen del Rosario, que día a día ilumina nuestra misión. Institución Educativa Parroquial Virgen del Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!